Hola, mi nombre es África y os voy a mostrar cómo hacer un bizcocho de limón casero. Así que bueno, os doy la idea que os sirve para entreteneros, para sentiros activos, para hacer un regalo a alguien especial y además pues para alimentarnos. Así no comemos tanta bollería industrial y comemos un poquito de bollería casera. Bueno, pues os voy a ir mostrando. En esta receta no vamos a necesitar ningún tipo de medidor, peso ni nada, porque lo que vamos a utilizar es, para medir los ingredientes, lo que es el envase del propio yogur. En cuanto a los ingredientes, bueno, podemos utilizar solo aceite de girasol, si queremos que quede un poquito más suave, o si queremos que quede también con un toque así un poquito más, con más sabor, podemos hacer la mezcla de oliva y girasol. En cuanto al yogur, podemos usar un yogur natural o un yogur de limón. Si queremos que dé más sabor todavía al limón, o no tenemos un limón natural, si no tenemos un limón natural, pues ponemos un yogur de limón. Que en este caso puede ser de limón, de fresa, de lo que queramos. Es lo que le va a dar un poco el sabor al bizcocho y que no sea un bizcocho al uso normal. En este caso yo voy a utilizar un yogur natural y el toque de limón se lo voy a dar con un limón natural, rallando la parte de fuera y vamos a utilizar también lo que es el zumo del propio limón. Bueno, por los ingredientes, en resumen serían aceite, azúcar, tres huevos, un yogur, un sobre de lavadura, o si tenéis un bote que sea más grande, serían unos 15 o 16 gramos, harina de repostería, si no tenemos de repostería, pues harina de trigo normal de toda la vida, y un limón, si lo tenemos, como he dicho antes, hay variantes, no es necesario tener un limón. Bueno, pues vamos a empezar. El limón lo vamos a rallar con un rallador normal, que es un bol, y rallamos el limón. Lo cogemos así y lo vamos rallando poco a poco. Es muy importante que solo rallemos la parte amarilla, porque si empezamos a rallar más hacia adentro, la parte blanca lo que va a hacer es que amargue el bizcocho y entonces no va a estar dulce, no va a estar bueno. Bueno, tendría que quedar como así, ¿vale? Es mejor quedarnos cortos, o sea, que se vea todavía un poco lo amarillo, a que nos pasemos y hagamos un bizcocho y esté malo, que no se pueda comer de manera agradable. Así que sería más o menos así. Lo rallamos, quedaría más o menos la ralladura, pues esta cantidad, lo que es un limón normal, ni muy pequeño ni muy grande. Y esto lo apartamos, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es cortar el limón y lo vamos a exprimir. ¿Vale? Cogemos el limón y vamos a hacer el zumo del propio limón. Bueno, yo voy a retirar un poquito los ingredientes que nos había puesto para que lo vierais todo junto. Listo. Y entonces lo que vamos a hacer es, o con un exprimidor de mano, porque es muy poco, o un exprimidor eléctrico, da igual. Lo que vamos a hacer es hacer el zumo. Ya está, un poquito. Perfecto. Bueno, antes de nada, no os he dicho que el horno hay que precalentarlo. Entonces, mientras que vamos a hacer lo que es la masa, vamos a poner el horno a 180 grados, unos 10 minutos, que es lo que tardamos. Poniendo la parte de arriba y la parte de abajo, en su defecto si no tiene lo que es el ventilador, para que todo se quede uniforme el calor dentro del horno. Y la bandeja la vamos a poner por la parte central. ¿Vale? Entonces voy a encenderlo. Y listo. Vale. Vamos a coger un recipiente para vaciar el yogur. Y así lo que vamos a poder ir utilizando para medir. Sacamos el yogur. Todo lo que podamos, para que se quede bastante libre. Vale. Perfecto. Pues esto lo reposamos también. Junto con la ralladura de limón. Vale. Y el zumo. Bueno, pues ahora vamos a añadir el azúcar y los huevos en un recipiente vacío. ¿Vale? Entonces, vamos a coger el azúcar. Y vamos a hacer dos medidas de yogur. Bueno, la receta la verdad es que es muy fácil de recordar, porque son tres medidas de harina, dos de azúcar, una de aceite, tres huevos, la levadura y el limón. O sea, es muy sencillo de recordar. Pero bueno, si os lo apuntáis, pues mejor, porque así para la próxima os acordáis también. Vale. Hacemos uno. Y dos. Vale. Voy a coger otra cuchara. Para poder quitar el azúcar que se queda aquí y que el recipiente nos vaya haciendo cada vez más pequeño. Con el resto que queda de los ingredientes. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es echar los huevos. Un huevito. Otro huevo. El tamaño de los huevos, lo suyo es que sea mediano, porque así, pues más o menos, tenemos una... Una receta uniforme. Pues si son muy pequeños o muy grandes. Bueno, lo único que va a pasar si echas más huevos es que se va a quedar más jugoso. Pero tampoco hay tanta variación en la medida. Bueno, pues podemos coger o el utensilio de varilla. Directamente hay que mover enérgicamente. O si no, si tenemos una batidora eléctrica, pues mejor que mejor. Pero bueno, yo al final me apaño más con esto. Porque no es una masa muy grande. Es difícil de batir. Así que lo batimos enérgicamente. Para que se quede todo bien uniforme, el azúcar con los huevos. Vale. Ahora vamos a añadir el aceite. El propio yogur y el limón. Tanto la ralladura como el zumo. Vale. Entonces, cogemos de nuevo el vasito. Acordaros de no tirarlo. Y vamos a llenar. Pues como tres cuartos del vaso. De aceite de girasol. Y el resto que queda. De aceite de oliva. Es que sale un poco de espacio. Porque tiene esta boquilla. Pero ya está. Bueno. Esta receta, como veis, no lleva mantequilla. Porque realmente. Lo que sustituye a la mantequilla de otros bizcochos. Pues es el propio aceite. Vale. Tenemos el aceite. El yogur. Que lo teníamos aquí reservado. Vale. Y ahora vamos a echar el limón. El zumo. Vale. Que nos ha quedado pues más o menos esto. El zumo de limón. Y la ralladura. Se huele que alimenta. Uy. Se nos ha quedado aquí. Un poquito de ralladura. Y movemos. Y movemos enérgicamente de nuevo. Que se una todo bien. Vamos a necesitar, os voy comentando, un colador para tamizar la harina. ¿Vale? Porque si la harina lo echamos ahora de golpe, se van a hacer brumos. Entonces lo que vamos a tener que hacer es poner un colador, ir echando poco a poco la harina y moviéndolo un poco pues al mismo clima. Ahora lo vamos a ver. Vamos a añadir la levadura y harina, que es lo que nos falta. Y esto ya prácticamente lo tenemos listo. Cogemos el colador. Y lo ponemos así sobre el recipiente. ¿Vale? Cogemos nuestro medidor. Bueno, la levadura directamente la podemos echar. Esa no la tenemos que medir. No os olvidéis de la levadura. Porque si no, el bizcocho no va a subir. Es muy importante. Vale. Y echamos tres medidas de harina, ¿vale? No las vamos a echar a la vez, vamos a ir midiéndolas poco a poco. Vale. Aquí yo tengo un vaso. Que lo voy a echar en el colador. Vale, perfecto. Y entonces, o podemos ir haciendo así. ¿Vale? Perdón. Que no se ve. Dándole toquecitos en nuestra propia mano y va a ir cayendo. ¿Vale? Podemos hacerlo así o dejarlo reposado en el recipiente y con una cuchara, un tenedor o cualquier utensilio que nos sirva, irlo moviendo para que vaya cayendo. Yo, a nivel personal, esto me parece como más cómodo porque cae más rápido. Vale, entonces echamos un poco y removemos. Para que no se nos acumule todo porque no va a ir cayendo hacia abajo. Se va a quedar todo encima de la propia masa que ya tenemos hecha. Vale, movemos un poquito y volvemos a darle. Yo ya he hecho un vaso, pues ahora tenemos que hacer otro y seguimos por la misma dinámica. Y ya estamos terminando nuestra receta de bizcocho. Tengo que decir que es el primer tutorial que hago, ¿vale? Así que si veis que en algún momento está poco fluido o que hay algún tipo de fallo o error, os ruego que perdonéis. Porque no soy una experta en esto. Lo estoy haciendo para intentar, pues eso, amenizarnos un poco este encierro que tenemos en nuestras lindas casas. Bueno, pues volvemos a remover. Como veis hay que coger un recipiente bastante grande, ¿vale? Porque si coges un recipiente pequeño desde el principio vais a tener que estar cambiando de recipiente. Porque a la que vayáis añadiendo cosas, pues la masa parece que no, pero aumenta bastante. Entonces, ya solo nos queda un vasito. Vale. Esta es la parte más pesada, tener que echar la harina, porque la harina hay que tamizarla. Y pues lleva como un poco más de... no es dificultad, pero sí tiempo. Así que este sería ya el tercer vasito. Hacemos lo mismo. Os voy a ir contando un poco para que no se alarga tanto el vídeo, lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a coger el recipiente, ¿vale? Que es un recipiente, pues, aproximadamente de esta dimensión, ¿vale? Puede ser un poquito más pequeño, de silicona, de los que son de metales moldables, eso da un poquito igual. Lo vamos a untar o con mantequilla o margarina. O yo lo que hago también muchas veces es, echo un chorrito de aceite y lo distribuyo, porque al final un poco la diferencia entre la mantequilla y el aceite, pues da un poco igual. Si no tenéis mantequilla, aceite. Vale, lo vamos a untar bien, ¿vale? Para que la masa luego sea más fácil y cuando esté el bizcocho ya hecho, que se despegue fácilmente. Vamos a terminar de remover esta masa que quede bien homogénea. Y la vamos a echar en el recipiente. El recipiente lo vamos a meter en el horno durante 30 minutos, aproximadamente. A 180 grados, como teníamos el horno calentando. Y en la bandeja, o sea, la bandeja de rejilla la vamos a poner en lo que es la posición más central del horno. Seguimos teniendo puesto el ventilador o la parte de arriba y la de abajo. Vale, vamos a utilizar dos trucos. ¿Vale? Si vemos que se empieza a dorar mucho por arriba y todavía le queda tiempo en el horno, le podemos poner una hoja de papel al balo de aluminio para que sí que le dé el calor, pero no reciba tanto calor solo en la parte de arriba y se ponga muy negro. Y luego, no abráis el horno durante los primeros 20 minutos, ¿vale? Para que suba bien y no se vaya para abajo y ya no vuelva a subir. Los primeros 20 minutos lo vigilamos desde fuera. Y luego, si tenemos un pinchito para cocinar para los bizcochos, perfecto, que es como un pincho alargado, para ir pinchando el bizcocho y al sacarlo vamos a ver si sale limpio, que sería que el bizcocho ya está hecho, o si sale todavía manchado de la masa, es que el bizcocho está todavía sin hacer. ¿Qué? ¿No tenemos un pinchito de esos? Pues usamos un cuchillo o un tenedor o algo que se nos ocurra que sirva para esa función. ¿Vale? Tampoco os paséis de dejar el bizcocho dentro para que no se quede reseco. Unos 30 minutos más o menos, dependiendo de los hornos también, va a ser suficiente. Vale, esto ya lo tenemos. Bien movidito. Darla así un poco con energía. Mira ya, tiene que oler a limón. Esto ya huele. Que dan ganas de que salga para probarlo. Bueno. Pues cogemos el recipiente. Yo en este caso voy a utilizar, como os he dicho, aceite. ¿Vale? No voy a utilizar mantequilla. Y lo tengo aquí. Voy a echar un chorrín, muy poquitito. ¿Vale? Porque tampoco queremos que se ponga muy graso. Con que haya un poquito para que haga una pequeña película entre el recipiente y la masa es suficiente. Y en este caso yo lo estoy haciendo con un pincel de cocinar, pero se puede hacer con la mano perfectamente sin ningún tipo de problema. Bueno, damos bien también en los bordes, ¿vale? Por aquí, para cuando suba el bizcocho, que no se pegue. Bueno, pues vamos a meter ahora el bizcocho en el horno, como os he dicho, 30 minutos. Y luego lo sacamos y lo dejamos unos 5 o 10 minutos antes de desmoldarlo, ¿vale? Para que vaya enfriando. Y una vez que ya esté un poco frío, se puede desmoldar. Dejarlo enfriar. Y listo para comer. Lo podéis adornar luego por encima si queréis con chocolate o con lo que queráis. Pero bueno, ya de por sí el bizcocho solo está buenísimo. Así que... Untado el aceite. Echamos la masa. Si tenéis una lengua de cocinar, mucho mejor. Como este, ¿vale? Porque así sí que vamos a aprovechar toda la masa, no se va a quedar nada en el recipiente, ¿vale? Pues... Listo. Perfecto. Vale. Pues abrimos el horno, que ya lo tenemos precalentado. Cogemos el recipiente. Y para adentro. Y ahora, a esperar. Espero que os haya gustado este tutorial. Que hagáis el bizcocho. Que os hagáis muy rico. Y que lo disfrutéis. Un beso para todas y para todos. Cuidado. ¡Suscríbete!